Bueno, vamos a ver el dominio de funciones que tienen x en el denominador. Como ya sabemos, la función 1 partido x tiene como dominio todos los números salvo el 0. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer 1 partido 0. Yo no puedo dividir un número entre 0. ¿Vale? Próbarlo con la calculadora, va de error, pero es imposible dividir una tarta de cumpleaños si no hay nadie en la fiesta de cumpleaños. ¿En cuántas partes la divides si no tienes amigos y no tienes fiesta de cumpleaños? Entonces, lo único que hay que hacer con una función que tiene x en el denominador es lo siguiente. Me olvido absolutamente de lo que pongo en el numerador. No lo tengo en cuenta. Solo tengo que mirar el denominador. ¿Vale? Y como lo que me prohíben es que el denominador valga 0, voy a ver cuando el denominador vale 0. ¿Cuándo el denominador vale 0? Cuando x es igual a 2. Entonces, el dominio de esta función son todos los números salvo el 2. O sea, puedo encontrar una pareja, una y para cada número salvo para el 2. Pobrecito, está solo en la vida. Yo os digo que lo que ponga en el numerador me da igual. Como si ponen a bope esponja. Bope esponja se queda ahí y no influye. Y ahora el denominador puede ser, ¿por qué no? Un polinomio de segundo grado. Entonces, ¿qué hago? Igualo el denominador a 0. Y esto tiene dos soluciones. Más 2 y menos 2. Pues esta función tiene dos números donde no existe. ¿Vale? El dominio es todos los números salvo el menos 2 y el 2. ¿Vale? El menos 2 y el 2 no existen para esa función. No tienen pareja. ¿Vale? No lo puedo sustituir porque me dé lo que me dé arriba. Lo que sea menos lo que sea. Más bope esponja. Si lo sustituyo abajo, no hay manera. ¿Vale? Y así pueden ser tercer grado, cuarto grado, quinto grado y cualquier grado. Me da igual. Lo que tendré que hacer es igualarlo a 0 y ver las soluciones que tiene la ecuación. Y las soluciones que tiene la ecuación están fuera del dominio porque hacen que el denominador sea 0. Repito. Lo único que hay que hacer es igualar el denominador a 0. Y luego escribirlo correctamente. Porque mucha gente se queda aquí. No, hay que escribir que el dominio es todos los números, r, todos los números reales, salvo ese que hace que el denominador sea 0 y que no se pueda calcular el valor de la función. Gracias. Gracias. Gracias.